Lo que se va a oír ahora en el 2017, 2018 y 2019 Son deslumbados, muchas gracias caballero Desde Madrid no espera y desde el mundo que te ven y baila Vamos, vamos a la pista, la pista Un tonelante y un tonelante Un tonelante y un tonelante Un tonelante y un tonelante Un tonelante Un tonelante y 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 un tonelante ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Ahí! ¡Malo para arriba! ¡Malo para arriba, mi gato! ¡Malo para arriba, mi gato! ¡Ahí! ¡Malo para arriba, mi gato! 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 ¡Malo para arriba, mi gato!